Cámara Pepe, pero ahorita que lleguemos a la central de abastos, mijo, que acabo vamos acá tendros en las motos y en caliente, quiero que cuando entremos en la central de abastos, valedor, acá en caliente, mijo, en cachón, y te me vas bien tendo, empiéceme a contar todos los locales que están ahí en la central de abastos, para ver cuánto le vamos a pedir de mocha a cada uno, acuérdate que cuando yo sea acá la jefa de gobierno, vamos a empezar a extorsionar a toda la raza, como extorsionamos allá en la Cautemora, acá localito, acá donde venden fruta, jugos, todos los niños que venden, mazapanes y chicles, todos se mochan con la jefa, se van a tener que mochar conmigo, entonces, vele haciendo cuentas, mira ven Pepe, de aquí como cuantos locales te gusta que sean valedor, que unos 450 o más, yo creo que más no, y que se mochen, y mira si no se mochan siendo jefa de gobierno, tiro toda esta madre, y me pongo un centro comercial tipo Las Vegas, para que todos los artistas como yo de gran escala, vengamos a poner nuestras huellas ahí en el piso, y que toda la gente diga, ah mira vamos al paseo de la fama, de allá de la central de abastos, no voy a dejar central de abastos, no vamos para que les cale estos, fuente llegando en caliente, llegamos y armamos fuego, mi joe, porque quiero que la raza de allá, de esta palacra, empiece a conocer, diga, ay, me hagan reverencia, aquí como en la Cuauhtémoc, que todos quieren ser, rata Sanda, rata Sander a huevos, va, 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 a camera, cámara, donde aquí viene la gracia, y viene la gracia de volador, perfiló que está grab bien, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, segurante, señora, porque tanto alboroto, señora, se lo único que quiere, no, 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 193, primero tiene que identificar si usted, porque usted no sabe con la figura que está, sí señora, no, no, usted debe de identificar por eso, no me está gritando, no me está gritando tú, porque tú no eres nadie, no, ya te quisiera ver late集antрезante como gritando, a mi nombre, gacho, tu cuadro, valedores en caliente, te me va a 72 horas al bote y luego una madrisa que te pone la raza, te pones, a cámara, a cámara a ver señora, díganme díganme, díganme, díganme si usted ah, por eso, mijo te confías que estás aquí en esta palacra, échate para acá una callecita acá, la ponemos para que veas que somos más gramos que ustedes, ¿eh? somos gramos, ah, mijo, yo soy más conocida que en las redes sociales a ti lo único que te conocen es por andar cargando aquí con tu llanito, el mandado de las señoras, ah, cálmate, no te compares no te compares hasta entre perros hay razas, con la neta la neta, mejor que haya ese lógico porque donde yo lo veo en la cuantemos acá las michis, gacho, su cuadro, va ya le dije, ya no, porque está amenazando señora, me está amenazando no sabe quién soy yo, no, por la suya la suya, como ven ¿qué? bájate de la moto, no pues súbete a la moto, ah, sí, bájate de la moto ¿quién es usted señora? la administradora, ¿y por qué no administra el hocico de este cabrón que me está ofende y ofende que me dice que el que querratera que mi esquina, que naca ah, narca, me dijo narca vives, no, 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 está mal señora, eh, está muy mal aquí en esa palapa, por eso cuando sea que fue de gobierno voy a venir a todos los madres que tienen ustedes, eh, de entrada a cerrarle la central de abajo, es porque va con un paso de la fama, ya les dije, no me voy a bajar de la moto, ya ganó, no, no, la tuya también, si vieja gorda ah, no, perdón, no, sin ofender ah, no, pues también porque me está diciendo cosas, no voy a bajar de la moto, la neta ven en la primera vez que salgo a ser procedente y proceptivismo y luego, luego me las entienden ah, pues al contrario, todos ustedes deben decir, ay, la tasa de las huevas vino para acá, pues ir a la grandeza de la corte, mi hijo, soy la autoridad, por eso el otro día encontré muy, que no más nos divide en la calle no, no, usted no me tiene por qué dar órdenes a mí, la neta no, nada, nada, yo no recibo órdenes de nadie por eso vaya a verme alcaldía, cómo está la mejor alcaldía de toda la ciudad de México y la que mantiene, es la que los mantiene ustedes, mejor cállense los cinco porque la neta, la coautismo que es la que mantiene todo el país y toda la ciudad de México, bah, es como anónimo allá vendemos de todo, aquí lo único que venden ustedes, que es fruta fruta y verdura, señora, por cierto, pues hay que comer verduritas, eh, exacto si no, no me voy a bajar, señor la neta, vele hablando a la raza pepe, vele hablando a la raza porque se esconde, porque si me van a poner en la madre, soy un chilo cámara pepepe, y empiezas a grabar porque te voy a empezar a ver, creo que me están secuestrando pepepe, ay, no se están peleando hey, tú, hey chilotes, no te estés peleando son un chorro chilote, hazte pa'cá chilote, ya te pede, jálate el chilote jálate el chilote no, vente pa'cá, chilote mira, la gorda, la gorda vente pa'cánica, no, no, no me voy a bajar de la moto, vele, porque no me voy a bajar la neta, chile, no voy a bajar de la moto no va a ser que me baje de la moto no, 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 voy a pasar a la central de abasto a saludar a cada, a cada locatario porque quiero su voto, la neta y si no me dan su voto, el chilo cuando decía que fue del gobierno a la mala voy a hacer al desencantón la nena, no te estés peleando me entiende papá, ya sáñense para acá que muy chingos, muy chingos de raza pero se estén peleando, la neta, ya le dije no, 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 esto que me me están secuestrando, eh me están secuestrando pues 3 planeta todo te componió a la clave todo se encuentro todo mundo me tiene miedo la comunicación todo quién está turbulence montaña no me respeta la gente y está para la paz ¡Gracias!